En primer lugar, recordar que hoy, 9 de mayo, se cumplen 71 años de la derrota del fascismo y el triunfo del Ejército Rojo, donde el Partido Comunista tuvo una relevante intervención en cuanto a lo que tiene que ver con la derrota del fascismo, donde el Ejército Rojo por primera vez logró este triunfo después de años en que el fascismo había tomado toda la Europa y hoy queremos conmemorar esta fecha. Igualmente, además de recordar esto, vemos cómo en nuestro país expresiones del fascismo se vienen dando por parte de sectores de la ultraderecha y la derecha venezolana y vienen entonces a nivel internacional promoviendo con una conducta de traición a la patria la intervención extranjera, donde un grupo de dirigentes de la derecha y la ultraderecha venezolana vienen avanzando en una campaña internacional utilizando a la Asamblea y algunos partidos políticos como instrumento para solicitar la intervención contra Venezuela, solicitando y rogando, suplicando que fuerzas extranjeras intervengan en nuestro país. Hoy queremos rechazar esta conducta, rechazamos el injerencismo, rechazamos que se violente la soberanía de nuestro pueblo y la autodeterminación de los pueblos, el derecho a ser libres y a tomar las decisiones. Por ello, el Partido Comunista quiere reiterar una vez más su denuncia en contra de este grupo de apátridas de la ultraderecha de la conducta que vienen llevando a nivel internacional solicitando el intervencionismo a nuestro país. El Partido Comunista